Obviamente el gran tema del día y de la semana sigue siendo el abastecimiento de agua potable. Lo decíamos más temprano en los titulares, la ministra de Salud, Karina Rando, reconoció que por momentos el agua de oce que sale de la canilla puede superar el límite de un máximo de 440 miligramos de sodio por litro. Ayer la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentó una información donde se tomaron lecturas de varios puntos de la ciudad de Montevideo, y la disparidad es muy grande, en algunos casos se pasa por encima de ese límite que señalaba la ministra. Esto ocurre luego de que OCE solicitara, tanto a Ursea como al Ministerio de Salud Pública, la posibilidad de cambiar la composición del agua potable que llega a nuestros domicilios, a causa de la sequía, del déficit hídrico y de no tener agua, justamente agua dulce para inyectar en el sistema. Es bueno saber cómo se está analizando esto desde el regulador, porque en Uruguay hay un regulador de los servicios de energía y agua, es la Ursea, estamos en comunicación con Roberto Quiazaro, que es director de la Ursea, en representación del Frente Amplio. Quiazaro, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No, es un gusto, mire, todo lo que sirva para informar a la población sobre la situación que se está atravesando, es buena y, como usted señalaba, la Ursea cumple una función reguladora, ¿verdad? Nosotros al amparo de un decreto, que es el decreto 237 de 2014, el mismo decreto crea lo que se llama una comisión institucional, la cual tiene como atributos recomendar o trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, cuando por determinadas razones, como en este caso, se piden variar las cantidades de componentes del agua potable, por razones como en este caso, la sequía. En una sesión que tuvimos de la Comisión Tenerguita Institucional, que te quiero informar que está conformada por el Ministerio de Salud Pública, la OCE, el Ministerio de Medio Ambiente y la OCEA, que es quien preside este organismo, se decidió, en esa reunión, en función de la situación hídrica por la cual está pasando el país, aumentar, como usted bien señalaba, los límites de composición de los cloruros y del sodio. Se autorizó, en una medida excepcional, llegar hasta un máximo de 720 miligramos por litro de cloruros y 440 miligramos por litro de sodio. Como bien señalaba la Intendenta de Montevideo, evidentemente se constataron que en algunos puntos y en algunos laboratorios de análisis de la Intendencia Municipal de Montevideo, se constataron valores superiores, que según explicó la Ministra de Salud Pública, se pueden deber a una forma algo excepcional. Creo que en ese sentido fue una buena medida la que está tomando la Intendencia, de extender algunas recetas para aquí una población que por su condición física estaría necesitando tomar agua envasada y que no contenga esos niveles de salinidad. Estamos hablando de lactantes, estamos hablando de personas hipertensas y personas que tengan disfunciones renales. Y creo que eso es una forma de colaborar con esta situación por la cual se está atravesando. Quiazaro, una pregunta para ir por partes. ¿Cuáles son los controles que habitualmente, más allá de esta situación coyuntural, lleva adelante la ursea para el control del agua potable en la zona metropolitana y en el resto del país? Bueno, mire, usted sabe que existe un decreto, que es muy importante tomar en cuenta, que es el decreto 375, que establece la norma, ¿verdad?, de establecer las normas de las tolerancias y la composición del agua potable. En ese sentido, estos límites, bueno, como lo saben, fueron ampliamente superados. Lo que hace la ursea es tener el control que se llevan a cabo a través del Ministerio de Salud, a través de la Facultad de Química, y también controles que se llevan a cabo, digamos, en los controles que hacen los propios laboratorios de la OCE. Cuando tuvimos esta reunión y se estaba solicitando autorización al Ministerio de Salud Pública para aumentar estos niveles, lo importante fue también que los laboratorios de la OCE aclararon y dieron la certeza de que no había ninguna otra variación desde el punto de vista microbiológico. O sea que se tuvo la certeza, y por eso se me pensó, de que las medidas que se estaban tomando eran medidas que nos daban la certeza de que era agua segura para la población. Y hablo de agua segura y no de agua potable, en la medida que para que el agua sea potable, tiene que tener unas condiciones en cuanto a lo que es el sabor, y evidentemente el sabor del agua está cambiando por este proceso de mayor salinidad. Y entonces estamos hablando de aguas seguras en el sentido de que no afecta a la salud humana, a no ser las excepciones que hemos señalado. Ahora la población que sea tenga situaciones de hipertensión, los lactantes, aquellas mujeres que estén embarazadas, son las excepciones. Y también se tuvo la precaución de estar en contacto con el Fondo Nacional de Recursos que dio seguridades de que se podían tomar las precauciones del caso para asegurar que quienes se realizan tengan la certeza de que están en condiciones de ser realizados por sistemas de homosis que tienen los aparatos que permitirían dar seguridad de que la calidad del agua no se afectaría. Ahora, Kiasaro, los estándares por los cuales se determina cuál es agua potable y agua segura, los estándares propios que tiene Uruguay, ¿cómo son en relación, por ejemplo, a la región y al mundo? Se lo pregunto porque hace unas horas salió un informe publicado por la UTEC justamente en referencia a esos valores. ¿Cómo es la relación hoy por hoy? Bueno, los estándares que tiene Uruguay se basan en el sistema, por una norma que es el decreto 375, que adopta la norma UNIT 833 del 2008, corregida por otra del 2010, y dicha norma toma las recomendaciones basadas en la Organización Mundial de la Salud, que los valores en situaciones normales del agua potable en Uruguay son valores que siguen los estándares establecidos a nivel mundial. Bueno, en este momento estamos pasando, debido, y eso es otro tema que tenemos que arreglar, ¿por qué estamos llegando a esta situación? Bueno, en situaciones normales el agua potable de OCE es de alta calidad, eso no hay ninguna duda. ¿Qué pasa? Estamos viviendo una situación excepcional, esta situación está creada por una sequía y lo que nosotros sí pensamos es que se llega a esta situación como consecuencia de algunas imprevisiones que han existido. La principal imprevisión que nosotros queremos señalar, que nos preocupa muchísimo, las pérdidas continuas de agua potable que tiene OCE. Bueno, las pérdidas de OCE llegan a niveles muy elevados, estamos hablando de cerca del 50% de la producción de OCE, en la región metropolitana, que es una región que, fíjese usted, que cubre 1.700.000 habitantes, hay pérdidas muy importantes de OCE que no se han podido solucionar. Y en ese sentido no se han podido solucionar porque, y lo ha dicho el presidente de OCE, tienen un problema de falta de recursos económicos que no le permiten tener, aparte a su vez, el personal necesario para poderlo extender. Y esa es una primera medida que yo creo que OCE, en la reunión que hubo en la última reunión de la Comisión Interministerial, OCE se comprometió a trabajar intensamente para trabajar tratando de evitar ese nivel de pérdidas de agua. Y después, el otro tema que yo estoy convencido, que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que yo creo que se priorizó, y fue un error para mí, el gobierno, el haber priorizado llevar adelante una potabilizadora de Arasatí, en vez de trabajar en la presa de Cazupac. Fíjese que yo le quiero dar algunas cifras para que usted se dé cuenta un poco de la magnitud del problema. En la región metropolitana se consumen, se consumen diariamente 700.000 metros cúbicos de agua potable, o de agua que sale de aguas corrientes. En este momento, las reservas que tiene el aguas corrientes son dos. Paso Severino, que tiene 70 millones, cuando está lleno, 70 millones de metros cúbicos, y Canelón Grande, 18 millones de metros cúbicos. En este momento, Canelón Grande se secó. Esa reserva no existe más. Y en Paso Severino, en Paso Severino, de 70 millones de metros cúbicos, nos quedan algo menos de 9 millones de metros cúbicos. Entonces, frente a esa situación, es que OCE pide autorización para trabajar con agua extraída directamente del río Santa Lucía, aguas abajo de la potabilizadora de aguas corrientes. Eso significa que al ser agua que está cerca de la desembocadura del río La Plata, es agua que tiene mayor salinidad. Y ella mayor salinidad es lo que está ocasionando lo que estamos hablando. Cazupá era una represa que, si se hubiese construido, existían los medios para hacerlo. Fíjese que el costo de Cazupá era de 80 millones la construcción de las represas, más de 20 millones por concepto de expropiación. Estamos hablando de 100 millones de dólares. Cazupá nos proveería, si hubiese estado construida, una reserva de más de 120 millones de metros cúbicos. Con lo cual, esta reserva, si estuviese en funcionamiento, o parte de esta reserva, si se hubiese podido capturar, no tendríamos estos problemas que estamos teniendo en este momento. Bien. Cazaro, permítame... Perdóname que te lo diga. Es importante que la población de más escasos recursos pueda acceder al agua potable a través de la caída de agua envasada y que haya un subsidio para la población que tiene más escasos recursos. Pero justamente, perdóname que me interrumpí. No, yo pretendía no entrar en las cuestiones políticas, sino en las cuestiones técnicas, pero ya que usted lo plantea. Con respecto al tema de la construcción de Cazupá, la pregunta es, ¿por qué no se realizó en el gobierno del Frente Amplio cuando el primer esbozo de eso fue en el año 2013? Sí, se empezó a hablar de eso. Mire, la verdad no tengo mucha precisión. Sé que las condiciones y todos los estudios de Cazupá le fueron entregados al gobierno una vez, a este gobierno, una vez que asumió la presidencia del presidente de la calle. Sí, en realidad se la entregó en el mes de febrero antes de que el presidente tomara el cargo. La pregunta es, ¿por qué no se hizo en los seis años anteriores? Porque el primer informe más o menos acabado sobre el tema estaba pronto desde el año 2013, o sea, seis años antes. Es como usted dice, el primer informe. Después estuvo trabajando y, bueno, y se llegó al final del mandato de Tableta, que se atendió toda la obra conseguida. Y lo más importante es que se consiguió en ese momento la financiación, ¿verdad? La financiación que entregaba la Cazupá. Esa es la realidad que nosotros tenemos, y por eso digo, yo creo que más allá de que usted me dice que el análisis que esto hace, yo lo que le digo es que cuando este gobierno asumió, estaba en condiciones de empezar a construir la presa porque estaba todo pronto, y lo más importante, estaba en los fondos para poder hacerlo. Yo digo a su vez que, honestamente, harás a ti, que es el proyecto que lleva adelante el gobierno, estamos hablando de una provisión de agua, estamos hablando de unos 200.000 metros cúbicos diarios, lo cual, como usted verá, en una situación de esta calidad de crisis, no sé si hubiese podido solucionar el problema porque ahora a ti tiene el inconveniente que por el tema de las cianobacterias podría estar funcionando, tendría lapsos de casi 90 días al año que no podría funcionar. Ahora, escúchame, el tema no es centrarnos en eso. No, no, desde ya, por eso yo no lo quería tocar, quería ir por la parte de la situación actual. No, no, pero yo lo que le quiero decir es que en este momento, bueno, lo que tenemos que pensar es transmitirle a la población y darle la certeza de que hay que buscar solución. Yo le voy a explicar algo incluso también, el presidente de la OCE, una solución que tiene planteada y no sé si se podrá llevar a cabo, pero es una salida que existe, él hablaba de la posibilidad de conectar, hacer una conexión desde el río San José directamente hasta la planta de aguas corrientes. Sí, usted lo puso ayer en Twitter, dice, ante la eventualidad de que las reservas de agua de la represa Paso San Severino se agoten, como consecuencia de la sequía que estamos soportando, desde OCE han propuesto superar estas circunstancias llevando a cabo una conexión entre el curso del río San José y la usina de aguas corrientes. Tal emprendimiento tiene un costo de 20 millones de dólares, si esta es la solución para seguir abasteciendo de agua potable a la zona metropolitana, el gobierno debe llevar a cabo urgentemente tal iniciativa, seguramente OPP no pondrá objeciones a este emprendimiento. Sí, eso lo dice yo, exactamente. Yo creo que este proyecto es un proyecto que debería llevarse a cabo a la brevedad, porque, ¿cuál es el tema que tenemos entre manos? Aparentemente las condiciones climáticas nos dicen que esta situación de sequía se seguiría prolongando. Entonces, frente a esta perspectiva y tomando la posibilidad en cuenta de que esto se vuelva a repetir, porque estamos en un momento en que todos somos conscientes de que se está operando un cambio climático muy importante. Bueno, yo creo que esta obra que propone el presidente de OCE debería ser una obra que se tenga que llevar a cabo a la brevedad y estoy convencido de que, por supuesto, OPP, que es quien administra estos fondos, estaría en condiciones de poderlos proporcionar, porque sería una solución. ¿Qué me va a hacer en la pregunta? Sí, una última pregunta. ¿Dónde el tiempo se hace? Para nadie, no tengo idea, pero creo que ya no debería ser de la brevedad. Una última pregunta que tenía que ver con el tema de la mezcla de aguas, digamos, para cerrar el reportaje. Esta decisión que se tomó por parte de, como usted dijo, Salud Pública, OCE, URSEA y el Ministerio de Ambiente en los primeros días de mayo, permite estirar un poco más los recursos que hay. Ayer Montero decía que habría agua para 15 o 16 días de no haber tomado estas medidas. En ese encuentro de los primeros días de mayo, que asaró, se analizó la posibilidad de, si la situación se sigue estrechando, como, bueno, los pronósticos lo indican, ¿se vuelva a ir por ese camino? ¿Se tome la medida de aumentar aún más la mezcla? Mire, yo creo que estos son los valores máximos. Y su pregunta es muy asaltada. ¿Qué podría suceder ante esas circunstancias? Yo le voy a dar una opinión personal. Yo creo que si tuviésemos que seguir aumentando las cantidades, evidentemente estaríamos en una situación en la cual el agua ya no tendría las condiciones que tiene hoy. O sea, que sería un agua que no sería, digamos, posible de asimilar por el organismo, ¿verdad? Creo que el agua ahí sí dejaría de ser agua segura. Y entonces estaríamos en una situación que sería oportuno seguir produciendo agua a los efectos sanitarios. ¿Qué me quiere decir con esto? De que el agua entonces dejaría de ser posible de ser consumida por el ser humano, pero no permitiría seguir teniendo agua para mantener un nivel de limpieza y, sobre todo, niveles sanitarios. El cortar totalmente el suministro de agua sería un suicidio porque después al reinicio se podrían producir consecuencias que no serían aconsejables. Yo espero que podamos, honestamente, y creo que tomando las medidas que se deben tomar en el sentido de hacer un uso racional del agua en la medida en que podamos subsidiar a la población en el consumo de agua envasada y podamos estirar esta situación y esperemos que esta solución que planteó Montel el presidente, habría que analizarla y ver si con urgencia se puede dar. Junio, no sé cómo tengo entendido que está previsto que continúe un sistema de lluvia bastante escaso. Yo aquí pienso que tenemos que tomar medidas urgentes a la brevedad. Esa es la opinión que le estoy dando. Roberto Quiazaro, director de la URCEA, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, señor. Que tenga buenos días.